Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, ¿quién de vosotros es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta con la delicaleza propia de la sabiduría. Pero si en vuestro corazón tenéis envidia, amarga y rivalidad, no presumáis mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable. Y además es apetecible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos. La palabra de Dios es imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca. Que llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. La fe no es algo acabado. Una vez que se tiene, ya no hay debilidades ni fisuras. La fe supone un proceso, un camino. Un camino de seguimiento de Jesús, como el que hacen sus discípulos. Esta fe que nosotros tenemos es dinámica. Eso significa que la fe crece o la fe decrece. Y según eso, nos permite afrontar o no nos permite afrontar las circunstancias que nos toca vivir en la vida. Así nos encontramos con los discípulos que en el Evangelio de hoy no son capaces, por su fe, de afrontar la curación de aquel niño endemoniado. Por eso, es necesario pedir constantemente el don de la fe. Y trabajar esa fe en la vida de la Iglesia por la oración y por la formación para que ella misma crezca. Así, de esta forma evitaremos el error de llamar fe a cualquier sentimiento o a cualquier deseo religioso que pueda haber en nosotros en una determinada circunstancia. Porque la verdadera fe nos hace ser discípulos del Señor. Y eso nos ayuda a ver que no podemos como queremos. Eso nos ayuda a ver la necesidad de la conversión y del seguimiento de Jesucristo en nuestra vida. En la que vivimos constantemente, en esa experiencia de necesitar el seguimiento del Señor. En la fe se crece con un proceso de maduración. Y ese proceso de maduración contiene una sabiduría que nos enseñan los discípulos en el Evangelio de hoy. La sabiduría del fracaso. Es necesario aprender del fracaso para poder crecer también en la fe. Si todo lo consigo como yo quiero, en mi casa, en mi familia, en mi grupo, en la vida de la Iglesia, si todo lo consigo como yo quiero y me esfuerzo de una manera definitiva, por encima de todo, para que todo sea como yo lo quiero, entonces no existe fe, existe conveniencia. Aceptar el fracaso es un principio necesario para poder creer. Es un principio necesario para poder decir, Señor, yo creo, pero tienes que aumentar mi fe. Así, uno conoce cuál es la verdadera sabiduría. Así, uno aprende cuál es la verdadera sabiduría, que no consiste en que todo el mundo aplauda y decida como yo pienso que tiene que ser, sino que esa verdadera sabiduría nos la enseña el apóstol Santiago en la primera lectura que hemos escuchado. Una actitud sabia ante la vida es aquella que toma conciencia de que todo viene de Dios y todo nos une con Él. De que en cualquier circunstancia que tengamos que afrontar, incluso aquellas que no son a nuestra manera o que no son de nuestro agrado, uno puede descubrir la presencia del Señor. La relación con el Padre que se establece por la oración permite reconocer en manos de quien ponemos las cosas que nos pasan, en manos de quien confiamos crecer en la fe por encima de que todo sea como nosotros lo queremos. Y eso ayuda a tener esa experiencia que decía el apóstol Santiago de una verdadera paz, una verdadera paz que no consiste en que todo me encaje, una verdadera paz que no consiste en no tener problemas, una verdadera paz que proviene de Dios, de cómo se afronta la relación con Dios, y esto engloba toda nuestra existencia. La enseñanza que Jesús nos ofrece a nosotros como discípulos para poder recibir esa paz verdadera es un camino largo en el que se incluye el fracaso, en el que se incluye el silencio, en el que se incluye la acogida de las circunstancias que nos suceden en la vida para poder afrontarlas desde la fe en el Señor. Así también nosotros crecemos en la sabiduría de Dios. Vivimos en medio de un mundo que nos reclama constantemente a los cristianos para no debilitarnos en la fe, andar aprendiendo, andar viviendo como discípulos de Cristo, confiados, como el Señor nos enseña y educa. Vamos a pedir al Señor que la gracia que Él mismo nos concede en la celebración de la Iglesia, en la celebración de la liturgia, nos haga sabios en el día que hemos comenzado, para que a lo largo de este día sepamos acoger y responder con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestros silencios también, en la medida en la que el Señor nos invita a seguirle. ¡Gracias!